¿Qué tal amigos? Hoy quiero hablar de un juego que ya está a punto de salir, ya lo preordené y estoy bastante emocionado, creo que ya lo he hablado antes, pero yo soy muy ñoño y soy fan de Pokémon. Y ahorita está por salir los nuevos títulos canon de Pokémon, Pokémon Escarlata y Violeta. ¿Qué tal? Los nombres no son los más creativos del mundo, pero pues mira, ya sé lo que se puede, ¿no? El detalle es de que este es un open world de Pokémon y no como sus predecesores que eran pseudo open world, sino eran nada más como una zona abierta, no. Aquí es un mundo abierto todo el tiempo, no hay una línea base por donde te tienes que ir, puedes hacer lo que tú quieras, puedes tomar el reto de los ocho gimnasias como siempre, puedes hacer una tipo misión secreta que es explorar los Pokémones legendarios y algo que no nos han dicho todavía. Y todo esto a tu propio ritmo. Entre las novedades de este juego, ya lo he mencionado previamente, es de que es un open world. Aparte, aquí no vas a tener que buscar un Pokémon que sea tu H.M. Slate, sino que vas a tener a los Pokémones legendarios desde el inicio, que van a ser tu motocicleta, tu lancha y tu aeroplano. Y se ven tan chistosos, en especial el rojo, porque tiene una llanta en medio que no tiene ninguna utilidad. Adoro la animación de él corriendo, pero ese es otro detalle. Parece que va a haber muchos nuevos Pokémones, o si no, de que quieren incorporar a la gran mayoría en este Pokédex. A diferencia de otros donde es un poquito más limitado, escuché el rumor que esto es debido a que quieren que sea el juego más ambicioso de Pokémon. El detalle nuevamente, que es bien conocido Pokémon, son los gráficos, de que en algunas partes se ven muy bien, en otras dos. Este parece que va a ser un punto medio y yo me atrevo a soñar a que va a tener muy buena calidad de gráficos. Aparte de eso, no puedo decir más que espero que esté a la altura del hype, porque siempre nos defraudan con los gráficos y algunos aspectos técnicos. Pero fuera de eso, estoy muy emocionado, ya lo aparté y espero que ustedes están bien. Y sin nada más que decir, yo soy Kaz y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.